Música 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 A la Santa Cruz bendita y la Virgen Margarita que la iba a acompañar, esta se trajo a Julián en compañía de Valentín y encontraron a Martín que estaba a larga distancia y la viven a Atanasia que esa no fue ya. La fiesta iba a empezar cuando llegó San Antonio y se trajo su retoño porque no podía dejarlo. La gitana iba a bailar con todo su momento y esperaba a San Silvestre por el momento guía. Faltar, tambor y canto. 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 Gracias.